Hola amigos, ¿qué tal? Fotógrafos, fotógrafas, entusiastas de la calidad de imagen, bienvenidos a mi canal. Soy Hugo Rodríguez, profesor de técnica fotográfica, y en esta novena entrega de un Nikonista confinado con una Olympus, aunque ahora ya empieza el desconfinamiento, os quiero contar sobre el sistema ProCapture de Olympus. No os lo perdáis, que interesa mucho. Bueno, pues así sería esta misma intro que acabas de ver en un mundo que funcionara al doble de velocidad sin sistema ProCapture de Olympus. Y en esta novena entrega de un Nikonista con Olympus, os quiero contar sobre el sistema ProCapture de Olympus. No os lo perdáis, que es muy interesante. Y así con sistema ProCapture. Hola amigos, fotógrafos, fotógrafas, entusiastas de la calidad de imagen, bienvenidos a mi canal. Soy Hugo Rodríguez, profesor de técnica fotográfica, y en esta novena entrega de un Nikonista con Olympus, os quiero contar sobre el sistema ProCapture de Olympus. No os lo perdáis, que es muy interesante. Si te gusta el contenido de este canal, no te pierdas los próximos vídeos que voy a ir sacando, que serán muy interesantes, y suscríbete. No olvides clicar en la campanita, tanto en tu ordenador como en tu teléfono, porque así es como realmente recibirás la notificación cada vez que saque un nuevo vídeo. Hay muchos vídeos interesantes por venir. Bueno, ¿y qué es exactamente el sistema ProCapture de Olympus? Pues es un sistema que, la verdad es que es muy ingenioso y está muy bien enfocado a aquellos, sobre todo fotógrafos de naturaleza, pues que quieren captar un momento en particular en el que un animal va a hacer una acción que es fulgurante, un poco explosiva. Por ejemplo, atacar o comerse un otro animal, o un ave que, por ejemplo, está a punto de lanzar el vuelo, o algo similar. También, por ejemplo, en otros eventos deportivos, o de acción, de fotografía de acción, en los que la acción ocurre en un momento, o la acción es inesperada, una caída, algo así. Entonces, lo que hace este sistema es que, una vez que programas los parámetros, que ahora os explico, cuando mantienes el botón pulsado, el disparador pulsado hasta la mitad, la cámara empieza pues a hacer como si capturara fotos, lo que pasa que no las guarda en la tarjeta. Y captura fotos a una velocidad, vamos, endemoniada, llegando hasta 60 fotogramas por segundo. O sea, que ríete tú de los 12, 14 o 15 o 16 fotogramas que hacen las cámaras habituales, ¿no? O sea, esta puede llegar a 60 fotogramas por segundo. Entonces, en el momento en que pulsas el disparador, la cámara puede llegar a almacenar hasta 35 disparos previos al momento en que hundes el disparador. Con lo cual, es seguro que captas la acción, porque cuando la acción ocurre en ese mismo instante, digamos que la imagen llega a tu cerebro y pasan unas centésimas de segundo hasta que tu cerebro manda, digamos, por el nervio la señal a tu dedo para que hundas el disparador. Claro, durante esas pocas centésimas de segundo, la acción puede haber pasado o ya no es el momento clave. Con este sistema, realmente, como capturas todas las fotos anteriores, simplemente luego tienes que retroceder y coger el disparo que más te interesa, porque seguro que lo captas. El sistema se puede configurar de manera que puedes definir cuál es la cadencia de disparo, llegando hasta 60 fotogramas por segundo, cuál es el número total de disparos que puedes grabar previos al momento en que hundes el disparador y también puedes poner un límite de hasta 45 disparos en total de la ráfaga completa. Esto es porque puede ser que te interese captar 35 disparos anteriores y solamente 10 posteriores. Entonces yo, para mostrar este sistema, claro, aquí no tengo confinado, no puedo salir y no puedo salir a un parque natural a mostraros allí un águila preciosa que levanta el vuelo o un camaleón que justo saca la lengua y se come un bicho o algo así. Así que lo único que se me ha ocurrido es hacer aquí en mi estudio alguna cosa en mi casa que pudiera mostraros. Entonces se me ha ocurrido la idea de montar o construir una pequeña bomba de palillos, no sé muy bien si se llama así, así es como el nombre que se me ha ocurrido de un pequeño artilugio que nos enseñaba mi padre de pequeños, que consiste, ahora os lo muestro, en coger unos cuantos palillos y montar una pequeña estructura en la que los palillos están doblados y en tensión. ¿Qué pasa? Que cuando sujetas por un extremo y aplicas fuego en el otro extremo, cuando hay dos palillos que están en tensión tocándose y se queman y se rompen, entonces toda la estructura pues salta por los aires, ¿no? De manera que es inofensivo pero es un acto, o sea, un evento explosivo. Entonces lo que he hecho es con luz abundante natural, sujetar el, digamos, esta pequeña estructura por un extremo y nada, pues aplicar fuego, quemar y hundir el disparador a la mitad. Y cuando he visto que explota realmente es cuando he hundido el botón. He configurado el sistema para que capture a una velocidad de 35 disparos por segundo, que es más que suficiente, con un tope de 45 en total, de manera que post disparo solo captura a 10 y nada, pues he grabado todo con el teléfono a 240 fotogramas por segundo para luego poder ralentizar el vídeo y que lo podáis ver pues cómo ocurre la acción. Realmente no se llega a distinguir muy bien mi dedo cuando se hunde, pero bueno, si te fijas creo que se puede ver y ahora os mostraré los disparos para que veáis pues, digamos, cómo ha hecho, ha capturado un montón de disparos en los que realmente no ha ocurrido nada porque realmente ha captado muchísimas más imágenes de las que yo realmente necesitaba, puesto que el retardo entre el momento en que explota y cuando yo hundo el botón tampoco es tan lento, ¿no? Bueno, pues aquí podéis ver que estoy colocado con, digamos, frente a la pinza que sujeta esta pequeña estructura y bueno, al aplicar fuego luego resulta que el fuego se apaga, así que tengo que aplicar fuego dos veces porque hay un primer intento fallido pero bueno, luego ya por fin ocurre la explosión y bueno, y se ve todo. Bien, pues os enseño los disparos bien, pues aquí podéis ver pues todos los disparos que he tomado ya revelados de a partir de los RAW en este caso son revelados a, digamos, a 3000 píxeles simplemente para poder verlos rápidamente y ¿qué ocurre? Que, como podéis ver, la explosión ocurre aquí, bueno, de hecho ocurre aquí este es el primer disparo en el que por fin ocurre la explosión aquí tenemos el, pues eso, esta bomba bombita de palillos quemándose y hay pues todos estos disparos que, bueno, que en los que no pasa nada hasta el momento de la explosión que es, bueno, no este sino este ¿eso qué quiere decir? Que desde el momento en que yo pulso el botón a la mitad hasta que ocurre el evento se capturan, pues todos estos que son nada más ni nada menos que 27 disparos de, pues eso, previos al momento del disparo o sea que en los que realmente, pues no si voy avanzando con los cursores no pasa nada es realmente cuando aquí, cuando ya la acción se aproxima que fijaos que si mantengo el cursor de avanzar foto pulsado aquí se ve la secuencia de fotos pasando voy a retroceder y aquí se puede ver como realmente la cámara ha conseguido captar la explosión perfectamente con una cadencia de disparos rapidísima y bueno, pues se ha captado todo lo interesante por supuesto, como decía, he capturado los RAW y aquí se pueden ver los RAW y si ampliamos aquí está aquí se puede ver perfectamente con todo lujo de detalles y con perfecta definición toda la acción así que como podéis ver este sistema realmente es muy sorprendente y además es un sistema que todos los fabricantes podrían adoptar porque no es más que aprovechar o exprimir el hardware que ya tienen no se trata de implementar hardware nuevo si las cámaras ya tienen el sensor y son capaces de de ir almacenando la imagen y tienen un buffer para ello pues es aprovecharlo más ¿por qué los demás fabricantes no incluyen esta función? bueno, pues esto sería una pregunta interesante hacerles porque realmente no hay ningún impedimento técnico que no les permita hacerlo así que bueno, pues eso es todo con el sistema ProCapture si me he dejado algún detallito pues ya sabéis me lo podéis dejar en los comentarios abajo en el próximo vídeo os hablaré de la función Live ND que es muy muy interesante no sólo por lo que por lo que realmente permite hacer sino por una ventaja indirecta que se consigue que no me esperaba y bueno, pues eso es todo espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado, hombre dejar ahí un pulgar arriba que me ayudará y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós, hasta luego si te ha gustado este vídeo te invito a que eches un vistazo a mi página web donde puedes ver los cursos que imparto los libros de fotografía que he publicado las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color así como mi galería de fotos bueno, y si no te interesa nada de eso pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos ¡Hola amigos fotógrafos 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 de la calidad de imagen me venimos a mi canal joder no se entiende nada brrr hola amigos fotógrafos 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 de la calidad de imagen brrr brrr bienvenidos a mi canal soy Hugo Rodríguez profesor de técnica fotográfica y en esta novena entrega de un iconista confinado con una Olimpus os quiero contar sobre el sistema ProCapture de Olimpus no os lo perdáis que es muy interesante esta vez me ha salido bien ¡Suscríbete al canal!